Quiero alabarte, quiero adorarte con todo el corazón y cantarte solo a ti Quiero alabarte, quiero adorarte con todo el corazón y cantarte solo a ti Levantar mis manos a ti Señor y proclamar que eres Dios, Señor Jesús Mi Salvador Quiero alabarte, quiero adorarte y cantarte solo a ti, a tu nombre Jesús Quiero alabarte, quiero adorarte con todo el corazón y cantarte solo a ti Levantar mis manos a ti Señor y proclamar que eres Dios, Señor Jesús Mi Salvador Yo quiero alabarte 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 Señor Señor